Bueno, 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 noticia de última hora, el hermano secreto de Las Campos destroza y hunde a Carmen Borrego y a Terelu con su próxima reaparición. Sí, muy fuerte, saltó la bomba, ya sabéis, el año pasado, además en un conflicto que tenía que ver con Antonio David Flores, en el que, bueno, se desveló la existencia de un hermano secreto de Terelu Campos y de Carmen Borrego. Yo os voy a contar lo que sé porque esto lo conocía, pero lo conocía con otra versión. Y bueno, pues parece que ser que este chico, bueno, este hombre ya, porque es más mayor incluso que ellas, va a aparecer en Sálvame. Va a aparecer en la próxima temporada en un deluxe como testimonio estrella. Como sabéis, Telecinco y Sálvame en concreto no está pasando por su mejor momento de audiencia. No están hundidos, pero tampoco están liderando, así que están intentando gastar todas sus balas posibles. Y una de estas es la aparición, sorpresa, por fin le vamos a poner cara, al hermano secreto de Terelu Campos y de Carmen Borrego. ¿Cómo les va a sentar esto? ¿Cómo le va a sentar esto a María Teresa Campos, sobre todo? Bueno, pues nosotros tenemos todos los detalles y os lo vamos a contar. Bueno, empezamos. Bien, pues yo esta historia la conocía desde hace, a ver, si estamos en 2021, pues yo os diría que la conozco desde hace más de 15 años. Yo os diría desde el año 2002-2003, ya se especulaba, con la existencia de un miembro familiar de las Campos, que María Teresa Campos, que en ese entonces estaba en activo, quería mantener oculto a toda costa. Pero yo no lo conocía como un hermano de Terelu y de Carmen, yo lo conocía como un hijo secreto de María Teresa Campos. Es decir, María Teresa Campos a este chico no le toca nada porque es de una relación que tuvo el padre antes de estar con Teresa Campos. Y finalmente, luego, yo en ese momento, es que me acuerdo que además saltó la noticia por unos foros de televisión y fue muy fuerte en su momento porque además se comentaron cosas que, por cierto, tenían que ver con la vida privada de este chico, que yo no voy a entrar, pero que, claro, que de saberse, lógicamente, pues bueno, muchos diríais, hombre, es que las Campos es que están defendiendo una cosa en el asunto de Antonio David Flores y Rocío Carrasco y, bueno, y con lo que tienen en casa. ¿Qué digo yo que se podría decir? ¿Vale? Porque yo sé de lo que están hablando y mucha gente dentro de televisión también lo sabe. Por supuesto, Terelu, Campos, Carmen Borrego no tienen nada que ver con esto. Pero, claro, cuando te encuentras con el documental de Rocío Carrasco, con una serie de relatos que hace sobre Antonio David Flores, que hace sobre su hija Rocío Flores, y luego sabemos un poco la historia de este hombre, pues dices... Uy, uy, me quedo un poco... De todas formas, yo voy a respetar que, porque al final es una persona anónima, yo, Terelu y Carmen fueron tajantes de que había que respetar a una persona anónima, y yo en eso estoy completamente de acuerdo. Yo aquí, a lo mejor, mi crítica va un poco más enfocada hacia las hijas de María Teresa Campos. Pero, bueno, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Bueno, pues, a ver, se llama José María Borrego, ¿vale? Como digo, es hijo del padre de las dos hijas de María Teresa Campos. ¡Qué lío, eh! Antonio David, en su momento, cuando estaba trabajando en Salva, me aseguró que tenían un hermano secreto en Málaga, del que no han hablado nunca. Y él dijo estas declaraciones, ¿vale? Y ya, sacad vuestras propias conclusiones. Que hable de su hermano, el de Málaga. Que no me tiren de la lengua. Que intentan defender a sus amigas cuando tienen el M lleno de M. ¿Pero quién es esta persona? ¿Tú has hablado con él, del padre o de la madre? ¿Qué edad tiene? ¿Tienen relación? ¿Se conocen? ¿Tienen hijos? María Teresa tiene más nietos. Así era como cuestionaba Paz Padilla, que dudo yo mucho que Paz Padilla no supiera de esto, ¿vale? Y por eso esa retaíla de preguntas. O sea, esto no es... Paloma Barrientos, que trabajó muchos años con María Teresa Campos, dio más detalles en el programa de Ana Rosa. Dice, ha estado en la redacción donde trabajaba María Teresa, en las fiestas familiares, en el bautizo de Alejandra Rubio, en la primera comunión de Carmen, la hija de Carmen Borrego, cuando íbamos a comer con las Campos estaba allí. No es una persona que hayan escondido. Es un señor anónimo, no le conocen desde la infancia, lo han conocido años después, en torno al año 2000, y durante una temporada estuvo en casa de Carmen, pero hace unos años, ojo, hace unos años hubo un suceso y rompieron relación. ¿Vale? Esto es lo que se ha contado públicamente de este señor, que, como digo, tiene una oferta en firme, por parte de la fábrica de la tele, para sentarse y contar su historia en un deluxe. Digo yo que para una docuserie no le va a dar. ¿Qué les va a parecer esto a las Campos? Pues todos podríamos pensar, uy, con lo que son ellas ya van a montar el drama. Bueno, a mí lo que me llega es que detrás de estas negociaciones estaría Carmen Borrego. Sí, Carmen Borrego, que ahora ha retomado relaciones con la fábrica de la tele por, bueno, pues desde que trabaja en la última cena, estaría detrás de todo esto. ¿Qué puede contar este señor? Bueno, pues simplemente, yo creo que, como conocía a las Campos, no sé si contará este suceso, estos episodios de su vida, que, como digo, no son color arcoiris, ¿vale? Para que me entendáis un poco. Y que, bueno, en su momento el cabreo de Antonio David yo lo entendí porque dije, claro, digo, si está hablando de esto, hombre, pues yo digo que... De todas formas hay un poco de lío con las fechas, porque cuando este señor estuvo viviendo con Carmen Borrego fue a principios de los 2000. Dicen que lo conocen en torno al año 2000. No, lo conocen un poquito antes, en los 90. Y, bueno, ya creo que no me corresponde a mí decir más cosas. Simplemente que este señor, porque igualmente que os digo que va a hablar para Sálvame, os digo que no va a poner verde ni a María Teresa Campos, ni a sus hermanas, ni nada. Simplemente la aparición le vamos a poder poner cara y poco más. Así que nada, yo espero vuestras opiniones en comentarios, a ver qué sabéis vosotras, malagueñas y malagueños, suscriptores de este canal. Podéis dejar lo que sepáis. Y nada más. Yo, si no estáis suscritos, por favor, hacedlo y pulsad la campanita para que os lleguen todas las notificaciones de historias tan interesantes como esta. Y si queréis dar ese apoyo al canal, ese apoyo a la familia Flores, por favor, dejad un enorme me gusta. Y para todo lo demás, cajita de descripción, correo electrónico, Instagram, grupos de Facebook. Nos vemos por allí, nos vemos por aquí y como siempre, gracias por estar ahí.